Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción? Nosotros felices de regresar a la presencialidad. Hoy estamos desde Plaza Mayor, donde se realiza la feria Compra Hecho en Medellín. Y me vine para acá para la feria con Daniel Tobón y con Juan Manuel Gaviria para hacer el recorrido por los diferentes pabellones. Vamos a darle paso a Juan Manuel. Y sí Juan, esta feria es algo impresionante para la ciudad, porque es el primer piloto que está haciendo Plaza Mayor para poder reactivar la ciudad a las ferias presenciales. Así que esta apuesta es interesantísima, no solamente por lo que trae, sino también por lo que están haciendo en pro de la reactivación económica. Bueno, vámonos sin más preámbulos con todo el equipo de Negocios en tu Mundo a revisar todos esos emprendedores tan potenciales que están presentes en la feria. Nosotros desarrollamos una tortilla de arepa de maíz integral con quino, linaza y moringa de marca Bupitas. Bupitas es una marca con sentido, que tiene como propósito estar en la casa de todos ustedes como base de su alimentación, generando experiencias de nutrición, salud y sabor. Bueno, de Pizcu se trata que somos una variedad de salsas, diversos sabores, encuentran nuevas referencias, somos diferentes a las otras salsas porque somos 100% naturales y son sabores que solo son exclusivos de nosotros, como salsa de pimienta, de curry, de cilantro, albahaca, maracuyá, jengibre dulce, ajo, cilantro. Es muy importante para nosotros los emprendedores que nos tengan en cuenta en estos espacios para reactivarnos económicamente, para que muchas personas nos conozcan y sepan de los emprendimientos que tenemos. Bueno, ACUA es un proyecto basado básicamente en la elaboración de productos hechos a mano. Es una historia de familia que nos dedicamos después de mis abuelos y mis abuelas, nos enseñaron a tejer los bolsos y con mi hija pues empezamos a emprender este proyecto. Uno de los aspectos diferenciadores es la elaboración de estos productos con material reciclable, ya que son excedentes de las fábricas, de las camisetas con lo que nosotros hacemos estos bolsos. Entonces ese es el valor agregado que estamos ayudando al medio ambiente y de esta forma también contribuimos al crecimiento de la economía colombiana. Yo soy Germán Vallejo, viajero y bloguero. Desde hace 17 años me dediqué a viajar por Colombia y hace 8 años abrí el blog, o sea una página en internet donde publico fotos y relatos de los pueblos que visito. Es algo maravilloso, yo invito a todas las personas a que conozcan el país. Colombia es un país maravilloso. Yo he visitado ya más de mil municipios, he visitado 1032 municipios en Colombia y de cada uno tengo relato escrito y fotos que publico todos los martes y jueves, martes y jueves en viajarenverano.com, así se llama mi blog de viajes, viajarenverano.com. Entonces sí, ahí cuento mis experiencias en los municipios que he visitado. Yo invito muy especialmente a las personas jubiladas como yo a que aportemos algo a la sociedad, al país, a que no nos limitemos a sacar el perro, a hacer los mandados, sino que pues hagamos algo por Colombia. Los jubilados, los pensionados tenemos una cantidad de conocimientos, experiencias que podemos colocar al servicio de los demás. Entonces esa es mi propuesta, que ojalá muchas personas utilicen sus conocimientos, sus habilidades, sus gustos, sus destrezas para mejorar al país. Habrá personas que tienen habilidad, digamos, matemática, hombre, que enseñen, por ejemplo, que refuercen en los colegios. Habrá otro que tiene habilidad musical, también, que fomente la música entre los jóvenes y demás. Imaná, nosotros en Imaná elaboramos y comercializamos productos cosméticos a base de componentes naturales. Nuestros productos, tenemos nuestra línea artesanal, que son nuestros bálsamos hidratantes naturales, hechos con cera de abejas, aceite de caléndula, aceite de coco, de almendras, que ayudan muchísimo con la hidratación de los labios. También tenemos nuestra línea con nuestra propia marca, que es nuestra línea de autocuidado, es nuestro gel antibacterial, el jabón antibacterial y también, además, comercializamos productos cosméticos de la marca Dolcebella, una empresa colombiana. Y también tenemos nuestros productos comercializados de la marca Power Protection para el cuidado del cabello y de las uñas. ¡No se muevan! Después de comerciales, vamos a presentarles unos emprendedores súper interesantes que están presentes en esta feria, gracias al apoyo del SENA. En el recorrido que realizamos en Plaza Mayor, encontramos a un grupo de emprendedores apoyados por el SENA. En Droner, prestamos servicios para las empresas de las áreas de ingeniería, agricultura, minería, arquitectura y toda la parte ambiental apoyados en herramientas tecnológicas como son drones, GPS de precisión, sensores especializados y cámaras, sensores multiespectrales, sensores de láser de alto alcance. Entonces nosotros con esto y con nuestro grupo de profesionales lo que hacemos es unificar estas herramientas con toda la parte de cartografía y los insumos iniciales para los proyectos y también tenemos con los profesionales toda la parte de los diseños. Hacemos estudios de suelos, estudios estructurales, diseños geométricos de vías, diseños de llenos y excavaciones. Entonces podemos prestarle servicio a las empresas y a los clientes en cada una de las ramas y en cada una de las etapas de los proyectos. Desde la consecución de la información inicial de la cartografía, durante el proceso del desarrollo y en el abandono pues digamos de cada uno de los proyectos. Actualmente nos encontramos desarrollando dos software o dos líneas, una enfocada en la agricultura de precisión, muy para la parte del aguacate haz, donde estamos haciendo un modelo estadístico de una integración con cámaras multiespectrales en las que la idea es poder hacer pronósticos tempranos y hacer unos diagnósticos del cultivo remotamente. También estamos desarrollando una parte de geología en la que a partir de la información que tomamos no solo con drones sino con todas estas herramientas de láser y sensores se puedan hacer mapeos, levantamientos y caracterizaciones geológicas para las empresas de ingeniería, de construcción y de minería. Bueno, Magia Negra Chocolatería es una empresa artesanal que se dedica a transformar cacaos especiales de dos regiones de Antioquia, de Chigorodo y Valdivia, Antioquia. Trabajamos de la mano de más de 250 cacao cultores, pagándole un precio justo por cada kilo de cacao especial. Nuestro diferenciador en el mercado es que traemos productos nuevos, innovadores, que le gusta mucho a la gente, probar sabores como guándolos, barras picantes, chocolates de mesa blanco, en eso nos diferenciamos, en traer un chocolate a su mesa diferente. Catache Plus Size es una empresa de comercio de ropa para tallas grandes dirigida a un público juvenil. Nosotros nos diferenciamos por el diseño, especialmente porque aterrizamos todos los fast fashion en el sector Plus Size. La feria ha sido muy enriquecedora ya que tenemos mucho contacto con nuestro cliente, con nuestros potenciales clientes y también con los emprendedores del sistema moda, a nivel Medellín y a nivel Valle de Aburrá. Decidí a emprender porque veía a mis papás muy enfocados en lo que hacían y yo también quise montar una empresa. Mi emprendimiento se dedica a vender productos alimenticios como por ejemplo morcilla, chorizo, empanadas, que tenemos que luchar duro por nuestro emprendimiento para que así podamos seguir vendiendo mucho más. Les doy el mensaje que si ven a sus papás muy enfocados en lo que hacen, monten una empresa y prueben suerte para que así puedan llegar hasta la cima con sus productos. Mi emprendimiento se trata de calzado, calzado 100% personalizado, a la medida y al gusto del cliente en cuanto a texturas, colores, diseños, absolutamente todo. Mi lema es, yo hago el calzado de tus sueños una realidad. Por acá por ejemplo tenemos, por ejemplo, estas las referencias son unas cabaliere. Miran por ejemplo estas botas y las hago también personalizada la parte de abajo. Por ejemplo acá hay un Ford Mustang GT500 a petición del cliente. Esta bota como tal está realizada en puro cuero, 100% cuero, incluso la suela también. Las personas me dicen que si es madera, no, no es madera, es croupon. Por acá tengo de todo un poco. La presentación del producto es en esta que está acá. Viene en esta caja de cuero, en 100% cuero y acá también está por ejemplo la referencia de esta belleza, que la referencia de esta es la Dubai. Es un zapato también 100% artesanal y también va personalizado de acuerdo al gusto del cliente. Por ejemplo por acá tiene a Atlas. Miren el perfil de este zapato. 100% artesanal, también en puro cuero, la suela es en puro cuero, la capellada es en cuero. Por ejemplo estas plumillitas son en piel de pescado y acá está, este es uno de los accesorios de la casa. Los van a encontrar únicamente acá, miren esto. Esto es para guardar la figura del calzado. Después de esta pausa comercial volvemos con los organizadores de la feria. Para Plaza Mayor esta feria ha significado un reto muy interesante. Llevamos cerca de 16 meses con algunos eventos virtuales que nos han funcionado muy bien. Sin embargo una infraestructura como esta, 70 mil metros cuadrados, 28 mil de ellos comerciales, no es capaz de sobrevivir solo con eventos virtuales. Necesitamos la presencialidad, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Entonces regresar de lo virtual a lo híbrido o a lo presencial, ha significado unos retos muy interesantes para nosotros como centro de convenciones. Que los equipos estén preparados, que entiendan la lógica, las personas que han llegado nuevas, de lo que significa organizar un evento en presencialidad, con aforos restringidos pero significativos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos con el tema de la bioseguridad. Recibimos visita del DAGRED, que es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de las normas para prevenir riesgos y desastres. Nos felicitaron el cumplimiento pleno de los requisitos, lo mismo con la personería de Medellín. Entonces hemos hecho un trabajo muy pedagógico, muy cercano con nuestros empleados, para que todos estuviéramos preparados y dispuestos en este momento para comenzar a recibir los eventos con asistencia más amplia. Y esto nos sirvió de experiencia, digamos lo de proceso de calentamiento para los eventos que vienen en adelante. Por ejemplo, la cumbre de empleo joven y finalizando el mes de julio, Colombia Moda y Colombia Tex, para que estemos ya completamente listos y afinados y arrancar con la reactivación de la economía. Siempre con criterios de bioseguridad. Queremos contarles que esta feria que hicimos el pasado fin de semana fue un éxito. Los emprendedores y todas las personas creativas que pudieron tener un stand salieron felices, dichosos y la gente apoyó a los emprendedores locales. Que sigan apoyando cuando vayan a realizar una compra, un cumpleaños, un aniversario, cualquier ocasión especial, fíjense, que sea comercio local, que sea hecha por emprendedores locales. Esa es la mejor manera de nosotros reactivar la economía. Cuando apoyamos a un emprendedor local es cuando nos apoyamos a nosotros mismos porque generamos círculos virtuosos que apoyan y generan empleo, generan cambios sociales y también se apoya al medio ambiente. El reto para los emprendedores hoy es poder hacer el tránsito hacia el nuevo contexto mundial de la cuarta revolución industrial. Y ese es el reto de nuestra ciudad. Hace varios siglos fuimos exitosos porque supimos combinar la educación con la vocación productiva, como por ejemplo cuando empezamos la minería y la era industrial. Después lo repetimos también cuando entramos de lleno en la industria textil, donde los programas educativos formaron nuestras generaciones. Hoy estamos formando de sapiencia a los emprendedores y a las personas que van a trabajar como mano de obra en la industria digital. Todo este panorama lo estamos haciendo a través del programa de la formación de talento especializado. La invitación a los emprendedores, tanto de los que desempeñan actividades tradicionales como las nuevas, es a que vayan a sapiencia. Tenemos becas para todos ellos en programas de diversa índole, de todas relacionadas con industria digital, para que puedan estar a tono con la nueva dinámica mundial. Poder tener estas ferias presenciales, ahora que hemos vuelto nuevamente a las dinámicas presenciales, son muy importantes para posicionamiento de marca, para volver a tener opiniones de los compradores, son fundamentales para los nuevos accesos a los mercados. Ferias como la de compra, de hecho, en Medellín, que es la apertura de Plaza Mayor, son importantes para la reactivación económica porque todos los gobiernos, especialmente el de Medellín, estamos estimulando la compra local y eso es fundamental para poder avanzar en todos los planes de reactivación económica. Estas ferias son importantes, ¿por qué? Porque conectan oferta y demanda, pero también toda la oferta institucional, nacional, departamental, las cajas de compensación familiar. Aquí se crean ecosistemas también donde los empresarios se conectan, se conocen, encuentran oportunidades de negocios y poder así avanzar positivamente en todas las estrategias de reactivación económica. Mi nombre es Fanzuri Gómez, tengo un emprendimiento personal, soy coach de vida internacional. Mi emprendimiento se dedica a trabajar en el ser, para el hacer y obtener. Trabajo directamente con la persona, con empresas y hago entrenamientos a nivel empresarial. ¿Cuál es la finalidad? Acompañar a las personas en todos y cada uno de los recursos que tienen como seres humanos, despertando cada una de esas potencialidades que tienen y puedan surgir de una manera mejor. A través de la PNL, de Programación Neurolingüística, también trabajar todo lo que es la mente, nuestros pensamientos, pensamientos positivos y afirmaciones diarias positivas. Bueno, nosotros somos una empresa de educación con base tecnológica, en la cual desarrollamos muchos productos para estimular las habilidades y el desarrollo de habilidades STEAM, que hace referencia a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con esto tenemos diferentes productos para trabajar con niños de primera infancia, hasta con niños más grandes, adolescentes y hasta tenemos formación para docentes. Nos enfocamos en el desarrollo de habilidades STEAM, que hace referencia a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son las nuevas modalidades con las cuales desarrollamos todas estas habilidades, valga la redundancia, para la inserción en la industria 4.0, en la industria laboral, ahora todo esto que viene con el valle del software, todas estas habilidades y competencias que debemos ir desarrollando en los niños desde la primera infancia para que su inserción en toda esta industria sea mucho más fácil y puedan tener competencias reales laborales para que puedan tener muchas más posibilidades de salir adelante y conseguir buenas oportunidades. Esperamos que les haya gustado muchísimo este recorrido que hicimos por la feria Compra Hecho en Medellín. Y una invitación final, estamos construyendo nuestro libro Historia de Negocios Altamente Inspiradoras, Tecnología e Innovación y les invitamos a que ustedes también nos postulen empresas que consideran que deben estar en nuestra colección. lo pueden hacer a través de las redes sociales. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.